Les avisamos que esta charla entonces va a estar siendo grabada, se va a subir a la nube, al YouTube, para que quede registro de la misma. En esta mesa, que el eje es Sociedad Digital, tendremos tres exposiciones. La primera está a cargo de Ernesto de los Santos Domínguez, Producción y Reproducción de Sentido en los Procesos de Formación Docente en la Era de la Cultura y Humanidades Digitales. La segunda charla estará a cargo de Herrera Torres Isaías, TIC-TAC-TEP, Alternativas Innovadoras para la Formación Docente. Y por último, tendremos la exposición de Marcelo Antonelli, Investigar y Enseñar en la Postmodernidad. Así que, sin más, los dejamos con Ernesto. Muy bien, mi nombre es Ernesto de los Santos Domínguez. Tengo una ascripción institucional en la Escuela Número Superior del Estado de Nuevo León en México y trabajamos en la Escuela de Postgrado. En el caso nuestro, se le llama Escuela de Graduados. Trabajo en la línea de análisis del discurso y semiótica de la cultura. Y bueno, soy maestro de tiempo completo y voy a trabajar dentro de un trabajo en curso más amplio que tiene que ver con la transdisciplinaridad y pensamiento complejo en la educación. Pues tengo este apartado de producción de sentido en los procesos de formación docente en la cultura y humanidades digitales. En ese sentido, mi compañera y mi servidor, estamos trabajando este apartado, la doctora Larisa Elvira Aguilera Ramírez, que ya posteriormente se presentará. E inicio, diciendo pues que nos sustentamos en este trabajo en parte de los aportes teóricos de estos tres pensadores, entre otros, y en la medida en que vaya exponiendo, se irán desarrollando lo que tomamos de cada uno de ellos. Y cómo lo articulamos en la lógica de este trabajo. Empezamos con una afirmación de Morán, en su texto La Otra Vía, que nos dice es evidente que ha habido muchas pandemias a lo largo de la historia. Y es sabido que la conquista de las Américas provocó una unificación bacteriana del planeta. Pero la novedad radica del COVID-19 reside en que ha provocado una megacrisis. Ha provocado una megacrisis como resultado de la combinación de crisis políticas, económicas, sociales, ecológicas y nacionales, así como planetarias, que se retroalimentan y sus componentes, interacciones e indeterminaciones múltiples están interrelacionadas. Es decir, que son complejos en el sentido originario de la palabra complexos. Entiéndase lo que está entretejido. Bien, ya ubicándonos más en nuestro contexto, en la educación en nuestro país, tenemos que en el nivel de educación superior, no ha permeado aún la idea del aprendizaje, aún la idea de que el aprendizaje es un proceso vivo que involucra todas las áreas, disciplinas y oportunidades. Las estrategias de actividades que se desarrollan en la educación superior deben dar cuenta de estos aspectos y potenciarlos. Y por tanto, su lógica prevalece en el diseño curricular tradicional, así como el aprendizaje que de ésta se deriva. Una mirada más implicada y experiencial sobre las bases de sistemología propias propicia o deberá propiciar una reflexión necesaria y una actitud crítica en contexto acerca de la forma en la que se han creado los principios de la educación imperante, así como sus percepciones, interacciones y aprendizajes. Y aquí, de manera tangencial, las propuestas de Basarán Nicoléscu serán muy provechosas, como ya lo veremos más adelante. En el trayecto del paradigma moderno, al paradigma del pensamiento complejo, encontramos nuevas posibilidades de ser, comprender y transformar las realidades virtuales y físicas en la educación superior a partir de la categoría, como ya decía, niveles de realidad de Nicoléscu. Así también, como los aportes de Josep Marí Catalá acerca de la teoría de la imagen completa. Es una visión desde la fenomenología de la complejidad, donde nos dice que las sociedades actuales han cambiado de buscar un episteme a través de la lectura a uno visual. Bien, la aplicación de los principios de la complejidad no está exenta de dificultades prácticas relacionadas con que se sigue manteniendo tanto en los programas como en la mente de docentes un pensamiento reduccionista e incluso un enfoque tecnocrático en el diseño de los currículos. Esto es a partir de un estado del arte que se realiza sobre 138 trabajos donde se derivan estas conclusiones, como veremos más adelante, por los autores que nos dicen que desde UNED, Gallegos, Soya, nos dicen que desde la epistemología de la complejidad se aboga por un pensamiento que integre distintos contextos. La educación superior no va a dejar de sumarse a un proyecto con un compartido, solidario y social. Si las políticas de educación no tienen esta perspectiva, cada sector de la educación debe integrarle y dar su respuesta en conjunto, aspecto que ha sido estudiado por otros autores como los que ya mencioné, y ahí se menciona. A pesar de la divulgación del pensamiento de Morán, es nuestro criterio que la profundidad planteada en varias de sus obras no se refleja en la educación actual que no logra concretar la coherencia del todo, que parece hasta hoy perdida en la práctica educativa. Bueno, estos son algunos de los opuestos de los cuales parte el trabajo del que ya les hablaba en un inicio y que aquí lo presentamos para que se tenga una idea general, global, de la lógica de investigación que estamos siguiendo de acuerdo a los pensadores que ya mencionaba. No me voy a detener aquí y se va a ir desvelando poco a poco. En el primer recuadro, en el nivel más amplio, tenemos la aportación de Julieta Aydar, que ella parte de establecer una secuencia histórica, histórica, política, cultural, determinada para un momento concreto. Y nos habla de la evolución que tiene cualquier disciplina y nos habla del paradigma, entonces que se repite en cada uno de ellos, un poco a la idea de Thomas Kuhn. Se encuentran algunas similitudes, aunque hay unas grandes diferencias. Y en esto es la acumulación de los conocimientos, la ruptura y la convergencia con otras formas de abordar la situación de investigación. Entonces tenemos nosotros aquí que el análisis de un campo científico siempre se dará a partir de movimientos del avance del conocimiento, acumulación, ruptura y convergencia y configuración de los movimientos de avance del conocimiento disciplinario, multi, inter y transdisciplinar. Luego en el siguiente nivel tenemos aquí ya algunos aportes de los principios de Damorant y abordamos algunos de los principios así de manera general. y esto nos sirve precisamente para poder abordar de acuerdo al avance científico que procede desde la física y nos dice que a partir de la revolución cuántica y los avances de la informática, la inteligencia artificial, etcétera, en el siglo XX pensadores como Morán y Nicolás Kuhn, entre otros, nos acercan a la realidad por medio de planteamientos teóricos, epistemológicos, filosóficos que nos permiten incidir en esta de una manera distinta a la tradicional. El pensamiento complejo nos dice lo disciplinario remite a la existencia de disciplinas que es arraba en teorías y metodologías para resolver problemas, problemáticas propias y particulares. La pluridisciplinaridad concierne al estudio de una sola y misma disciplina por varias a la vez, mientras que la interdisciplinaria que es la que nos interesa aquí tiene una ambición diferente a la de la plurin y obviamente a las demás. Concierne también, esto es algo destacable, a la transferencia de métodos de una disciplina a otra pero su finalidad permanece también inscrita en la investigación disciplinaria. Finalmente, en la transdisciplinaridad el impacto cultural de la revolución cuántica es ciertamente el cuestionamiento del dogma filosófico contemporáneo de la existencia de un solo nivel de realidad. Esto lo sostiene Nicolescu. Y nos dice que hay que comprender por nivel de realidad un conjunto de sistemas invariantes a la acción del número de leyes generales. Esto se traslada a las ciencias sociales y sus análisis y sus estudios y nos permiten hacer precisamente una analogía de estos con respecto a los que se plantean dentro de lo que se conoce como la física cuántica. Y su sustento teórico, Nicolescu nos dice la comprensión del axioma del tercer incluido significa que existe un tercer término, T, que es a la vez A y no A. se aclara completamente que se introduce la noción de niveles de realidad. El tercer excluido contra o versus tercero incluido. Es ahí un rompimiento fuerte del epistema tradicional. La lógica del tercero incluido es una lógica de la complejidad e incluso quizá su lógica privilegiada en la medida en que ella permite atravesarse de manera coherente los diferentes campos del conocimiento. Y con la categoría ciberespacio-tiempo con Nicolescu nos permite nosotros abordar todo aquello que tiene que ver como así él lo denomina con lo digital. Tenemos entonces que la transdisciplinaridad concierne como el principio trans lo indica lo que está a la vez y entre las disciplinas a través de las diferentes disciplinas y más allá de cada una de las disciplinas por separado. Su finalidad es la comprensión del mundo presente en el cual uno de los imperativos es lograr o buscar la unidad del conocimiento. En ese sentido la investigación disciplinaria concierne cuando mucho un solo y mismo nivel de la realidad. Nos dice en la mayoría de los casos no concierne sino a fragmentos de un solo y mismo nivel de la realidad. En cambio la transdisciplinaridad se interesa por la dinámica que está entendida a la vez por la acción de varios niveles de realidad. En el siguiente nivel que ya nos vamos acercando al completo tenemos que la investigación desde el pensamiento complejo y la transdisciplinaridad nos permite distinguir separar y oponer la intención relativa a comunicación en reducción. Se articulan los saberes utilizan o utilizamos nosotros ya aplicando estos supuestos teóricos definiciones operativas que ya más adelante podemos ver. Modelos operativos como el que estamos desglosando en este momento y rutas heurísticas abiertas de acuerdo al objeto de estudio. En el nivel del modelo operativo como ya se mencionaba en la lámina anterior permite trazar tanto a nivel general como a nivel particular la guía teórica metodológica que nos orienta en el proceso investigativo en relación de la especificidad de los objetos de estudio. Esto es que cada objeto de estudio impone una lógica distinta para su abordaje y requiere de la competencia de otro tipo de disciplinas que siempre va a estar complementando una visión para investigar sobre un fenómeno o hecho determinado. Finalmente ya la parte concreta es ya la construcción del objeto de estudio y es donde se articulan las perspectivas teórico-metodológicas en su construcción sustentados en los pensadores investigadores o posturas epistemológicas desde las que nos posicionamos entre otras puede ser incluso desde la crítica. y volvemos al inicio que les había presentado y esto es así en general lo que nos da pie para poder entrar de manera ya más directa y concreta a los procesos de formación docente en la era de la cultura digital. Tenemos aquí entonces la relación o el bucle local-global-local eso lo trabajamos como la coyuntura del proceso y iniciamos con la afirmación de la sociedad de todo el mundo y en momentos inéditos en la historia de la humanidad debido al fenómeno de la pandemia provocada por la aparición de la enfermedad denominada COVID-19 que se contraria a través del virus SARS-CoV-2 cuya capacidad de contagio es muy alta. Esta conexión planetaria ha provocado cambios en la convivencia humana en todos sus orígenes y los sistemas educativos se reorganizan para seguir funcionando de acuerdo a estas nuevas condiciones de vida. Así entonces las narrativas anteriores están siendo reconstruidas y en su lugar se despliegan otras que se derivan de una nueva normalidad con todo lo que significa esto en la carga del discurso cotidiano. Los agentes en nuestro caso involucrados en el sistema educativo mexicano entonces se enfrentan a condiciones atípicas en su quehacer diario escolar que impone replantearse la vida cotidiana tanto la vida cotidiana como profesional. En este proyecto de investigación que ya es un trabajo en curso de hecho el objeto de estudio es la producción y reproducción de sentido de los docentes estudiantes de maestría de la escuela de graduados de la escuela nomás superior del estado Nuevo León en estos procesos de formación en la era de cultura digital impactada hoy por la emergencia de la pandemia del COVID-19. Es por eso su articulación. Los presupuestos teóricos y epistemológicos en que se soporta este proyecto de investigación en desarrollo son los aportes como ya decía de los autores que les comentaba para no ser repetitivo y ahorrativo. Nuestro objetivo es aproximarnos a la complejidad de nuestra institución educativa en tanto que en coincidencia con AIDAD está conformada por múltiples determinaciones como las que ya les comentaba y que mediante este bucle es posible alcanzar una percepción comprensión representación más completa del objeto de estudio y por tanto alcanzar un grado de comunicación más preciso en estos diferentes niveles. Nuestro corpus está conformado por la recuperación de experiencias de estudiantes de maestría de nuestra institución a partir de la recuperación de sus experiencias como profesores en distintos niveles educativos. La ruta quiero abundar en que los estudiantes en este programa son profesores que están en práctica. La ruta de análisis que seguimos en esta indagación es abordar los planteamientos de los estudiantes de dos grupos del primer semestre de maestría en enseñanza de las ciencias en la escuela de graduados de la norma superior y que permiten a través de sus prácticas semiótico-discursivas en el entorno digital de sus clases la construcción de sentido en su actividad docente. Y tenemos aquí como ya decíamos a partir de los aportes de la revolución cuántica de los avances en la informática pensadores como Morín Nicoléscu entre otros nos acercan a la realidad por medio de planteamientos que nos permiten comprender re-transformar la comunidad que hacemos anteriormente. Desde el campo del análisis del discurso nosotros tenemos que los planteamientos teóricos-metodológicos de este campo nos permiten un abordaje interdisciplinario para dar cuenta del proceso dialéctico que implican las condiciones de producción circulación y recepción de los discursos en la práctica docente que realizan los estudiantes profesores en la actualidad y tomando a Polieta y Dar coincidiendo con ella se concibe el discurso en tanto práctica social como una práctica socio-histórico puntual política ritualizada y regulada por instituciones de todo tipo y la no institucional. Y desde esta perspectiva se tiene acceso a través de la recuperación de sus experiencias de los estudiantes a las problemáticas que ellos se enfrentan en su cotidianidad. desde la propuesta de la semiótica de la cultura tenemos los planteamientos del OLMA bajo el cual consideramos el texto en este caso la recuperación de las experiencias narradas de los estudiantes su carácter de producto y proceso y que pasa desde la producción del discurso verbal hasta todo tipo de producciones semióticas propias de los diferentes ámbitos sociales. en este sentido la sociedad es considerada como un sistema al que denomina como semiósfera que representa el espacio donde tienen lugar los procesos semióticos de una cultura cuya memoria es plasmada en los textos que ésta selecciona para su admisión o exclusión tanto de los que circulan en su interior como aquellos a los que permite su ingreso a través de los procesos de traducción que tienen lugar en la frontera que limita con otras semiósferas. Cabe señalar que en este sentido tenemos ya varias investigaciones concretas con resultados y conclusiones pero que ahorita no sería muy amplio presentarles. En este sentido todo fenómeno cultural constituye un texto como la literatura la culinaria el espacio los objetos los ritos etc. Es lo que permite abandonar la idea de texto escrito literario y ampliar productivamente su uso que en este caso permite desvelar los procesos de creación de sentido de sus clientes y profesores de nuestra institución educativa. Y como ya comentaba el cuadro con Catalán nos dice desde su fenomenología de las imágenes en la era de la cultura visual que la evolución de la tecnología informática etc. ha contribuido que tenga lugar un cambio en las sociedades al pasar de la abstracción como forma de conocimiento se refiere a nuestras generaciones a la de la visualidad que supone objetivar los procesos cognitivos. Nos dice las imágenes complejas nos permiten percibir niveles de realidad que el texto no es capaz de proporcionarnos. el color el movimiento la velocidad de la información en tiempo real la simulación de fenómenos entre otros elementos de la comunicación en el ciberespacio tiempo supera con mucho las posibilidades del texto tradicional. En este sentido la nueva modalidad de la práctica docente en México impuesta por las condiciones de la pandemia debe sustentarse en la optimización de las posibilidades que nos ofrece esta nueva perspectiva del mundo de la vida que en ese sentido han ido precisamente esas recuperaciones de experiencias que ya les he comentado. Y en final enseguida tenemos que desde los aportes de Nicolescu se concibe aquí la concepción de la existencia de diferentes niveles de realidad entendido cada uno de ellos como ya les comentaba hace unos momentos para no repetir. Los conceptos de Nicolescu que se retoman en esta investigación posibilitan desvelar las percepciones de los agentes involucrados en la práctica docente y además puede transitar en las nuevas configuraciones de estos actores en sus niveles de representación comprensión del saber y del hacer humano y por tanto de la construcción de nuevos sentidos que permiten percibir el mundo de una manera distinta. Sintetizando entonces estos aportes sobre todo de Nicolescu tenemos que nos propone observar los fenómenos investigarlos a partir de niveles de realidad que esto nos genera múltiples percepciones diferentes obviamente a las tradicionales que nos lleva también a sus correspondientes niveles de comprensión así como de representación y niveles de comunicación. y bueno este sería nuestra participación y esta sería parte de la bibliografía que hemos estado trabajando y pues les agradezco su atención. Bueno muchísimas gracias Ernesto comienzo yo con una pregunta entonces si la quiere responder usted o su colega entonces de qué manera la pandemia ha impactado en la práctica docente tanto en el manejo de las TIC como en su imaginario al enfrentarse a nuevas demandas. Sí, bueno la la influencia el impacto que ha tenido de acuerdo voy a ceñirme a la a la voz de los implicados y obviamente hubo muchísimas situaciones inéditas emergentes a las que tuvieron que enfrentarse los profesores bueno incluyéndonos nosotros también dado que precisamente nosotros tenemos una cultura digital muy distinta a la que hemos venido desarrollando en estos momentos y que bueno en las generaciones ya más avanzadas en cuanto a edad en el territorio vamos a decir en las escuelas en los centros de trabajo se empezó a dar una relación que no existía o al menos a mí no me tocó con los con los mayores de más experiencia una relación de comunicación de solidaridad de apoyo entre ellos mismos de un lado y el otro en el sentido del manejo de grupos por ejemplo por parte de los que ya tienen mayor experiencia y de los noveles que tienen mayor nivel de desarrollo en cuanto al uso de lo digital a la costumbre de tener este tipo de ámbitos virtuales etcétera el manejo de muchos recursos y que en muchos casos incluso se llegaron a organizar de manera autónoma cursos seminarios talleres los cuales incluso nosotros un poco antes de la pandemia habíamos iniciado también porque veíamos la necesidad de ir pero que la pandemia le tonó precisamente por sus necesidades irse más orientarse más hacia el uso de estos recursos que era lo que al final de cuentas permitió mantener la comunicación docente alumnos una situación interesante es que también se tiene un cambio muy sustantivo con la relación profesores y padres de familia ya que en los grados menores más elementales por ejemplo los padres de familia estaban a un lado llegaban a participar incluso en ocasiones de manera imprudente porque tampoco tenían manejo de esto y que poco a poco esto fue de alguna manera si bien hubo situaciones de crisis cada uno a su manera fue manejando este tipo de escenarios y que terminó en una podría adelantarlo porque además hay trabajos que ya lo han investigado una recuperación de la solidaridad que se daba antes entre profesores y padres de familia pero también un reconocimiento social sobre los profesores que habían sido vamos a decir un objetivo al cual cualquiera le podía tirar la situación aquí en México era bastante grave se impuso una reforma educativa que en realidad fue laboral y que se llevó a hacer incluso uso del ejército y la policía para someter a exámenes a los profesores para que estos pudieran cumplir con un rasgo que se le llamaba idoneidad para tener una planta o horas en secundaria entonces el nivel sí el impacto es mucho muy significativo hubo un recambio vamos a decir así social pero también laboral individual y esto implicó también en que el profesor se enfrenta a nuevas necesidades diferentes y vamos a decir valoraciones también que se tenía de lo tradicional con lo nuevo entonces los procesos de creación de sentido de los profesores alumnos padres de familia administradores sociedad en general dio un vuelco y creo que eso llegó para quedarse en el sentido de que bueno hoy contamos con un gobierno diferente que una de las propuestas es la revalorización del magisterio que se acabó de recientemente se ha establecido un marco curricular distinto donde se recuperan algunas otras bondades que antaño se tenían y que hoy desde los nuevos planteamientos se han estado incorporando también curriculares pedagógicos teóricos sistemológicos entre ellos la ética la filosofía la pedagogía los valores etcétera entonces creo que el impacto ha sido sumamente radical y creo que esos cambios han llegado como ya decía para quedarse buenísimo gracias Ernesto alguna pregunta más no sé si alguien más del público tiene alguna otra pregunta pero disparo esta consulta en su experiencia de trabajo con los docentes digo que han tenido experiencias innovadoras en ese caso cuáles han sido si han sido muchas disculpa me adelanté ahorita le dejo la voz a mi compañera que me sale al favor de complementar lo que yo vaya a comentarles si hubo experiencias innovadoras lo público y lo privado se entremezclaron o sea los profesores y profesoras hicieron de su casa adaptaciones crearon su aula algunos con elementos que anclan vamos a decir así lo tradicional con lo con lo nuevo generaban espacios entornos físicos que se veía a través de los medios digitales hacia los niños sobre todo en aquellos niños que no conocían la escuela o sea los niños que por primera vez estaban la primera o la segunda primaria etcétera y aquellos que habían entrado primero y segundo que ya no tenían mucho recuerdo de ello porque en esas edades es difícil tener un una 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 sidero vamos a decir ya establecido de de sus contextos y si hubo muchísimas innovaciones este adaptaciones curriculares eh aprovechamiento de los recursos de que brindan las plataformas como google este todas estas no las plataformas de comunicación etcétera sí sí hubo muchísimas de de hecho tenemos como ya les comentaba algunos trabajos donde ya un poco desarrollamos estas cosas este y aquí le dejaría un poco maximiliano a la voz a la doctora Larissa si me lo permite la audiencia la voz creo que ya podría abundar un poco más en esto por favor sí muy bien sí bien buenas tardes a todos perdón Larissa eh quedaste muteada micrófono Larissa ahora sí ahí estamos muy bien este bien a ver permíteme perdón es que se está viciando aquí este muy bien entonces trabajo en la norma superior con también en el área de mostrado no sé si ustedes me escuchan bien yo entiendo sí ok entonces pues bueno el trabajo que hemos realizado de investigación con con los profesores de secundaria de primaria incluso de preescolar recuperando sus experiencias en tiempos de pandemia eh pues nos llevaron a reconocer que el imaginario con respecto a la pregunta inicial el imaginario que ellos tenían eh también sufrió un movimiento un desla un desplazamiento no solamente porque ahora se encontraban en casa sino por algo que ya aludía el doctor Ernesto acerca de esta eh eh vinculación o articulación o empalme más bien entre lo privado y lo este y lo profesional o del ámbito público tener el padre de familia del otro lado de la pantalla siempre observando siempre evaluando siempre señalando es un una experiencia que los maestros no tenían este porque finalmente el estar en el aula física pues de alguna manera el los límites la frontera de esa semiosfera que es la clase escolar pues tenía una barrera física y al al trabajar de manera virtual bueno ese imaginario también eh de ser la autoridad en el aula el que conoce los contenidos empieza como que a a tambalear por otro lado también el el asunto de del el poder la gestión del poder cuando uno está en estas pantallas no sabemos si nos están viendo o sea porque pues yo los puedo ver a ustedes pero yo no sé si me están viendo qué están haciendo del otro lado y menos aún si cierran este la cámara ese ese también cuando el imaginario del docente tiene un poder conferido en estas condiciones tiene que aprender a gestionar el poder que tiene que se supone que detente que está facultado para detentar para ejercer como este al mismo tiempo establecer o regular o resignificar su su imaginario docente entonces estas fueron algunas de las cuestiones que encontramos en torno a las innovaciones que pudimos compartir con los o que los estudiantes maestros docentes en los diferentes niveles que ellos nos compartieron cuando recuperaron sus experiencias y sometíamos al análisis y la reflexión su práctica docente encontramos que amén de todas las vicisitudes de trabajar con herramientas que no conocían o que no dominaban salvo para una cuestión social es decir comunicarse mediante el facebook el whatsapp pero no para una cuestión didáctica bueno encontramos que lograron trabajar con libros digitales con movimiento con enlaces con caricaturas crear las caricaturas este entre otros entre otros aspectos con la finalidad de que estos materiales pudieran llegar a los alumnos captar la atención y con ello precisamente poder realizar de manera sincrónica o asincrónica la cuestión del proceso de enseñanza aprendizaje con ello también evidentemente la articulación de diferentes aplicaciones y también el trabajo nosotros trabajamos con el portafolio digital docente como una herramienta de reflexión de los profesores en torno a sus prácticas ellos grabaron sus videos en clase en las clases en zoom o en las plataformas que utilizaran después hacían la narración de experiencias entonces iban articulando diferentes dimensiones de su quehacer docente en un portafolio digital mismo que fue analizado por el propio sujeto pero también se convirtió en objeto de investigación para algunos de ellos hay una chica que está por titularse que está trabajando el portafolio digital desde la semiótica de la cultura este y bueno con una perspectiva interesante para ver que el portafolio incluso el portafolio como lo conocíamos antes de estas herramientas digitales pues tiene un gran valor porque condensa sintetiza la memoria cultural de una práctica entonces al hacerlo a nivel con estas plataformas digitales y ponerlo al servicio en este caso del grupo del grupo podía compartir sus experiencias desde el nivel de la grabación de la clase como de la narración de la experiencia como de las reflexiones a partir de la teoría de esos dos niveles de la clase en sí misma grabada y las narraciones que ellos nos compartían inmediatamente terminando la clase entonces estos fueron también parte de la experiencia en la que nosotros nos involucramos como como docentes y bueno el análisis del discurso y la semiótica de la cultura nos han dado herramientas teórico metodológicas para abordar con los estudiantes de maestría estas actividades estas tareas y reflexionar también este en torno a este evento impredecible que fue la pandemia este y que nos descolocó a todos este y bueno con la intención de recuperar todo lo que teníamos a mano para darle nuevos significados a la práctica docente eso es lo que podría señalar muchas gracias muchísimas gracias Larisa y Ernesto si hay más preguntas las dejamos por ahí para el final así hacemos una apuesta en común veremos cómo llegamos con los tiempos nos quedan dos presentaciones la que viene ahora es TICTAC TEP alternativas innovadoras para la formación docente a cargo de Isaías Herrera Torres y después vamos a cerrar con investigar y enseñar en la postmodernidad a cargo de Marcelo Antonelli así que Isaías te damos la palabra cuando quieras muchas gracias buenas tardes a todos primero me presento en este momento tengo el rol de ser el director del poderado de la escuela normal superior donde tenemos maestrías en todas las asignaturas de la escuela secundaria y tenemos un doctorado en investigación e innovación educativa en el caso de mi participación no voy a enfocarme a la parte epistemológica aunque nuestro posgrado contempla lo ontológico epistemológico y metodológico o la formación del profesor la epistemología de las ciencias y la práctica educativa yo me voy a enfocar o centrar más a la práctica educativa entonces en ese sentido voy a compartirles que desde 1990 a la fecha primero por necesidad y luego por gusto me dediqué a esta cuestión de las tecnologías en el 90 me asignan como coordinador de computación y no tenía idea de ni de cómo se conectaba una máquina una computadora entonces asumí el reto me pusieron la computadora más potente del momento porque estaba en una escuela particular que tenía recursos y a través de los alumnos que dominaban parte de la tecnología me sirvieron como monitores un poco usar la escuela Lancasteriana y ellos me enseñaron a mí para después a partir de ahí yo involucrar a los profesores tuve la la fortuna de que en aquel entonces la escuela me apoya y hicimos el primer proyecto a nivel de América Latina de tener la escuela preparatoria porque yo daba clases en secundaria y preparatoria y fui el director de la preparatoria de tener un servidor en cada salón de la escuela de las aulas de preparatoria y que cada alumno tuviera una computadora fue toda una riqueza el trabajar eso porque las dificultades se multiplicaban como no las esperaba pero al final de cuentas hubo una recompensa muy grande los alumnos y los profesores interactuaron de tal manera que después se vio de manera muy natural que la tecnología entrara a las aulas ese fue mi primer contacto y experiencia con las tecnologías que quiero compartirles posteriormente en el posgrado con la materia cibernética aplicada a la pedagogía fue también toda una experiencia desde enseñarle a los profesores a usar el ratón porque tenían miedo de moverlo y de que se les fuera a desconectar la máquina y bueno hacerlos convencer de que eran usuarios y que no eran programadores y que si pasaba algo lo podíamos resolver porque los programas eran muy amigables de enseñarles que todo estaba en función de lo que hacía una secretaria porque si ustedes se fijan manejamos folders manejamos la ventana manejamos archiveros que son conceptos que manejan las secretarias porque así fue diseñado inicialmente para que la secretaria no tuviera ningún problema de entrar en ese campo y después se trasladó a los profes que fueron las primeras experiencias allá por los noventas y de ahí en adelante hemos venido avanzando de una u otra manera en este contexto de la nueva tecnología entonces les voy a compartir rápidamente algunas cosas que les presento sobre sobre todo la práctica y luego ya veríamos la parte de la historia y luego ya veríamos la parte de la historia bueno esta presentación corresponde a mí y al doctor alfonso ramírez reyes que es el subyector académico también de posgrado aclarándoles que el doctor ernesto y la doctora larisa y este doctor alfonso y su servidor formamos parte del mismo cuerpo académico discurso educación y sociedad engloba este muchas muchas visiones al mismo tiempo y bueno ha sido una riqueza tremenda el poder trabajar en equipo en esto nomás les quiero compartir algunas reflexiones sobre el papel e importancia que tienen las nuevas tecnologías en educación y como interrogantes cuáles fueron las tecnologías empleadas en la escuela tradicional cuáles son las nuevas tecnologías en la escuela actual este qué riesgo tendremos si enseñamos o no enseñamos con las nuevas tecnologías y como manera de introducción les comparto dice una colección de datos no es información una colección de información no es conocimiento una colección de conocimiento no es sabiduría y una colección de sabiduría no es necesariamente la verdad eso lo dijo Nate Fleming y justamente hacia allá apunta todo esto que tendremos que reflexionar este realmente a qué verdad nos estamos encaminando porque la verdad es polifacética y tiene muchas caras entonces en un esquemita rápido los datos pues buscamos asociación de comprensión de los mismos y eso forma en primera instancia un conjunto de información conocimiento y sabiduría pero Dolores Rey dice aprender más aprender siempre aprender para toda la vida es lo que está en juego cuando trabajamos lo de la tecnología y uso esta frase porque Dolores Rey es la primera persona a la que yo le escuché justamente usar los conceptos de Tic Tac Tep hay otros autores que dicen que Vivanco y otros más usan que es a partir del desarrollo mismo de la tecnología independientemente de quien sea el autor original lo importante es analizar hacia dónde apunta esto en primera instancia los componentes cuáles son en una escuela los componentes son las personas pero al decir personas hay una variedad de personas alumnos profesores directivos personal de apoyo padres de familia autoridades y hay quienes incluso apuestan que el tipo de escuela depende de quién tiene el poder si tiene el poder los alumnos si tienen los profesores los directivos es el tipo de escuela que tenemos por otro lado la infraestructura es muy interesante muy importante una infraestructura limpia acogedora bien pintada bien ordenada pues es más favorable el ambiente de aprendizaje que si lo tenemos de otra manera los materiales didácticos cuáles son hay una gran variedad de materiales didácticos que fortalecen el trabajo docente y planes y programas de estudio no lo podemos olvidar porque ahí está gran parte del bagaje con lo que juega el profesor hay quien dice que el currículo que tenemos en la escuela no es más que una lucha de intereses y de fuerzas entre fuerzas políticas económicas intelectuales y de mucha índole presente en el currículo que el profesor de alguna manera tiene que acatar cuando es contratado para ello tenemos un viejo recuerdo de lo que sería la escuela antigua la escuela mecánica repetitiva memorística o la escuela lancasteriana que en México pues tuvo una presencia ya después de la revolución de independencia donde un monitor el alumno más avanzado era el que tenía su cargo y esos alumnos pero el profesor podría tener a cargo hasta dos mil alumnos a través de diferentes monitores y cuál era la tecnología en su momento pues la caja de arena o el pizarrón y ya se hablaba de tecnología educativa en ese contexto la nueva tecnología educativa como tal bueno surge a partir de los 50 cuando empieza a hablarse después de la segunda guerra mundial del currículo instrumentalista tecnocrático y eficientista ligado al enfoque de sistemas es un enfoque muy ligado a administración también estuvo ligado a los modelos de instrucción personalizado posteriormente se ligó al enfoque funcionalista dentro de la psicología la sociología y la comunicación y tenemos muy bellos recuerdos los que ya tenemos cierta edad como yo viznando de cuando pasamos por esos momentos cuáles eran las actividades tradicionales en el agua bueno pues era un trabajo individual en silencio memorización de textos aprendizaje por repetición de ejercicios escuchar y anotar seguir instrucciones o de ser ciegamente hacer tareas contestar exámenes entrar y salir en fila sentarse por estatura del menor al mayor y cuáles eran nuestros juegos tradicionales pues había una gran variedad de juegos tradicionales que algunos de ustedes igual que yo los jugamos pero cómo es la escuela hoy la escuela de hoy es muy diferente es una escuela más dinámica es una escuela más interactiva y también este habría que revisar desde el ya desde la entrada de las de las tecnologías a las aulas cómo hemos disparado los procesos educativos y y qué paradigma hemos roto ¿no? empezamos por cambiar desde las pizarras llenas de de diferentes este exposiciones de de material didáctico a empezar a usar los medios audiovisuales en el aula claro esto no fue al mismo tiempo equitativo mucho dependió depende de qué zona geográfica esté la escuela donde estamos hablando a lo mejor las escuelas urbanas aunque no todas sí podían tener equipos audiovisuales pero este en realidad había una disparidad que ahora en tiempo de la pandemia nos sucedió lo mismo era más un mito de que teníamos muchos muchos medios audiovisuales o medios tecnológicos y que realmente descubrimos que no fue así y cómo avanzamos bueno de los medios impresos a los medios sonoros a los medios audiovisuales y ahora a las diferentes tecnologías es propio del lenguaje multimedia en el aula pues el aprendizaje individual y en equipo cuando cuando damos algunas orientaciones atrás de eso siempre hay un sustento teórico mucho tiene que ver por ejemplo el ser y convivir de lo que manejó la UNESCO allá por 1972 y luego por 1994 aquellos famosos pilares empieza con el pilar del ser cuando hablamos de comprensión de texto pues atrás de ello todo un aspecto hermenéutico que analizar y si hablamos de aprendizaje por resolución de problemas o proyectos pues tendríamos que esto trabajar a la parte cognitiva o a la construcción del conocimiento si hablamos de diferentes enseñar diferentes acciones bueno pues estamos inmersos en el proceso de enseñanza y aprendizaje si hablamos de recopilar evidencia y argumentar pues andamos en la búsqueda de la verdad o la confiabilidad del conocimiento científico si se analizan conocimientos habilidades actitudes y valores andamos en el campo las competencias cómo ubicar en el aula a los alumnos por necesidades y comportamientos por mejorar el ambiente de aprendizaje y bueno no estamos ajenos al campo de los valores los juegos actuales en las aulas ahora con la tecnología pues juegos con computadoras a través del tablet o celular juegos con monitos de plástico juegos de salón o juegos con robot o sea ha cambiado totalmente la dinámica de los juegos ¿qué hacen nuestros alumnos en casa? pues están pegados al celular están pegados a la tablet están pegados a la computadora y allá juegan allá aprenden allá estudian entonces han cambiado modificado mucho los hábitos que teníamos antes de cómo se aprendía obviamente las las medios audiovisuales y las nuevas tecnologías han roto el paradigma antiguo que teníamos de lo que era el aula educativa y cada día es más frecuente encontrar las aulas así con alumnos cada uno metido en el mundo de 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 la computadora o del de la del tablet ojalá que ese mundo esté todavía coordinado y y bien este dirigido por los profesores porque cuando el profesor se descuida en este en estas nuevas formas el alumno se dispara y se sale de de lo que el maestro realmente quiere que todos compartan y entonces los procesos de atención se disparan y el alumno fácilmente puede sacarte de 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 entrada de lo que estás haciendo hay muchísimos programas que podemos estar pensando en cómo cómo los profesores debieran estar este inmersos buscando información como libros vivos punto net o como mapas interactivos o como didactalia o como aldea digital educación ambiental el aula mentor este en el caso de méxico por la la nueva escuela mexicana ya hay toda un una información en plataforma que muchos profesores desconocen las redes sociales de la educación cada vez crecen más o baby radio este un programa de de audio de radio para los niños la tertulia del día que vienen siendo reuniones informales para hablar de de ciertas temáticas entre ellas de la tecnología es un programa español que le está dando mucho buenos resultados el aula hospitalaria es todo un proyecto que hay para que los alumnos que están en el hospital pues desde ahí tomen sus clases y no tengan prácticamente que ir a las escuelas antares es todo un programa para revisar todo el espacio y todo lo que se ha descubierto de las de las estrellas y de las galácticas la evolución humana es un proceso histórico para revisar cómo ha venido evolucionando el hombre y hasta dónde se encuentra en este museo en este momento el museo orcológico que pues realmente es todo un una sala muy interesante de de cómo se está proyectando ahora con inteligencia artificial y con las aulas virtuales el conocimiento cada vez hay mayor enseñanza de de diferentes oficios a través de los software que se están diseñando como ya hay médicos que operan a través de de la computadora o a través de programas hay choferes de autos de carrera que están solo parados puestos en una un aparador pero que realmente no es un coche o cómo enseñar a pilotear aviones antes de que se suelten uno o cómo operar excavadoras cómo conducir trenes o cómo ser capitán de barcos ya hay muchos oficios que tienen que tienen simuladores para que las personas aprendan o cocinar como como la nueva novedad que viene ahora de que vas a ir al restaurante y tú vas a en una pantalla escoger tu tu menú y de ahí vas a decir qué comida quieres y te lo va a hacer un robot o el mundo de los negocios que ya está cada vez más más metido en el área de computación para trabajo lo mismo o el mundo de la música cada vez más interactúan más en cuestiones de de software el mundo de los arquitectos o el mundo de los químicos que ya hay todo un laboratorio donde tú haces experimentos pero realmente lo estás haciendo en el computador y bien el avance ha sido de diferentes equipos multifuncionales como el teléfono la cámara el radio el televisor la antena que los teníamos de manera independiente la calculadora la agenda el reloj el correo los libros los traductores los mapas la linterna todo eso qué sucedió pues ahora lo tenemos en un solo equipo es polifuncional todas esas equipos que antes los manejamos de manera individual ahora los tenemos en un solo equipo y eso obviamente enriquece la experiencia que el hombre tiene para aprender pero al mismo tiempo lo agobia si acaso no es capaz de entrarlo para todo y ahí es donde les comparto lo que hoy hablamos de las tic-tac-tep tip-ant inicialmente empezamos con la tecnología de la información y la comunicación bueno era colaboración o interacción de textos imágenes empezamos así pero en España por ejemplo mencionan que hubo un cierto rechazo de los padres de familia de decir que ahora que iban a hacer los alumnos cuando tenían Facebook en la escuela iban a perder el tiempo con mayor facilidad entonces alguien por ahí los convence que había que introducir los aprendizajes o la solución de problemas a través de esta tecnología de estos nuevos programas de ahí nace el concepto de TAC tecnología de aprendizaje del conocimiento y luego se pasó a la tecnología del empoderamiento con la participación de las personas que ya es todo otro proceso donde la persona ya se vuelve un poco creativa y de ahí el tip la tecnología con la investigación y la publicación de ellos aunque hay ciertas desviaciones por ejemplo los TikTok pues si se está haciendo publicidad pero no siempre la publicidad que nosotros requeríamos para tenerlo en la escuela pero bueno ahí está o las redes neuronales artificiales cada vez más conectadas a la tecnología y entonces hay toda una clasificación ya que tiene que ver con los aprendizajes Dolors Ray es una investigadora española que bueno da conferencias al respecto y ella como parte de su formación es en psicología entonces mezcla lo que la parte psicológica lleva con el individuo en el uso de las tecnologías en el caso de los profesores pues cada vez tenemos más programas que nos apoyan más tutoriales y hay tutoriales para todo lo que necesitamos en el aula ahora necesitamos tiempo nada más para poder ir viendo cuáles son los que se ajustan más a nuestras necesidades en el aula entonces cada vez va a haber más aprendizaje mediante las máquinas las máquinas empiezan a ocupar parte de la actividad que el docente hace el aspecto de la robótica cada vez está más introducida en muchas escuelas en muchos colegios como que es parte de los nuevos aprendizajes que deben tener los alumnos y los profesores porque pues nosotros no fuimos formados en robótica y por lo tanto para nosotros ese es un campo nuevo pero sumamente importante para el presente y el futuro pero ya hay programas que tú puedes comprar junto con la máquina para armar que es un robot y entonces cada día va a ser más frecuente ver la presencia de los robots en la escuela inclusive un riesgo a futuro o sea que hasta el maestro sea un robot pero está un poquito lejos de que eso ocurra sin embargo por donde quiera que le estemos viendo hay cada día más este aparatos por ejemplo las televisiones tuvieron que actualizarse y entonces meter al televisor muchos de los programas que se tienen en las tablets o que se tienen en los celulares porque si no iban a desaparecer como los en el pasado fue con los radios que eran de bulbos y que si no no se actualizaron y los transitores los hicieron a un lado cada día va a haber más imágenes holográficas este tanto en la escuela como en la sociedad o va a haber más presencia de robots con inteligencia artificial va a haber más presencia de sensores en la vida en las cosas de las personas ya viene el P Hablet que es una combinación de tablet con micrófono con el smartphone y entonces este pues vamos se va a integrar pues todas las funciones que tiene y otras más el concepto de realidad aumentada que cada día este que se descubre mejor el dominio del software pues va a ir apareciendo en las en las escuelas ¿no? este y cómo manejar lentes y a través de las lentes o a través de pantallas cristalinas pueda tener eso o tener imágenes en 3D de lugares o de objetos eso también es una una realidad que pronto la veremos en las escuelas entonces la realidad aumentada la realidad virtual la inteligencia artificial van a ser este cada día más presencia en las escuelas o cada día vamos a tener poder tener cosas como estas en el aula por ejemplo aquí está esto entonces ya vamos a poder platicar con los alumnos más de las cuestiones de la física de qué cuidados debemos tener cuando estemos usando aparatos que tengan que ver con potencia y resistencia o bien también vamos a poder este en un momento determinado si si alguien cumple años podemos cantar las mañanitas por ejemplo esto les decía ahorita que viene pronto va a estar en que podamos tener una cámara donde nosotros nos podamos tomar fotografías con alguien que está dentro del programa hay un programa que están usando aquí en México en en experimentación de que tú te puedas tomar la fotografía con el futbolista que más quieras de tu equipo preferido y entonces aparece grabado el futbolista y tú te pones frente a la cámara y te puedes dar un abrazo con él o este y tomarte la foto sin que esté presente el futbolista y se puede tomar con todos los que quieran o por ejemplo aquí también podemos llevar este la parte cómica a las aulas en México pasó un tipo se sacó 90 millones de pesos en la lotería está con el boleto viendo el periódico que es el que se sacó el gordo corre al balcón y le grita a la mujer que está en un supercito allá abajo vieja nos sacamos la lotería 90 millones de pesos la mujer se atraviesa la calle corriendo feliz para festejar pero no se dio cuenta de que venía un camión la agarró la aventó la desbarató la mató el marido se queda así en la ventana con el billete y dice cuando estás de suerte estás de suerte bien como pueden ver esto podemos yo soy el doctor Vic y sean bienvenidos a otro video podemos usar una variedad de videos para llevar la información a la escuela en varios casos que presentaban neumonía en la ciudad de Wuhan China activando los sistemas de alerta epidemiológica a nivel mundial pero ¿por qué pasó esto? en los últimos 30 años han aparecido nuevas enfermedades a las que se les han denominado enfermedades emergentes ejemplo de ellas son la enfermedad de los legionarios en una entrevista que yo le hice a mi nieta estoy poniendo safari tengo imágenes lo pongo aquí lo puedo ajustar el tamaño de cada una solo por imagen quiero esta lo quiero algo aparte tengo otra tercera y puedo agarrar imágenes ponerlas en ambas pantallas como pueden ver hay pues una variedad de videos que podemos usar para compartir y hacer las clases más interactivas más dinámicas y que al haber movimiento y haber luz y haber todo un medio audiovisual pues puede el profesor tranquilamente este trabajaron mejor los aprendizajes esperados en las aulas igual en esta pandemia pudimos ver que tuvimos que transitar en el aprendizaje de formas de comunicarnos ya sea el sub ya sea el mid o cómo hacer diagramas usando diferentes herramientas tecnológicas y descubrimos muchas que pues ni siquiera antes habíamos tenido la suerte de buscarlas pero por necesidad hoy tuvimos que transitar y buscarlo y nos dimos cuenta de que había una variedad enorme de material que el profesor o al menos los profesores como nosotros que no estábamos muy metidos en la tecnología desconocíamos que se ha avanzado mucho en ese sentido y por ejemplo diversas plataformas que existen para poder manejar contenidos y transmitirlos a los alumnos aquí otros programas por ejemplo de programas de citas de referencias bibliográficas o de librerías o para armar presentaciones para hacer exámenes para hacer cuestionarios para este evaluar a los alumnos bueno hay una gran cantidad pero también hay que estar atento a lo que pasa en la sociedad porque la sociedad avanza sin que nosotros nos demos cuenta y entonces nos van a aparecer muchas nuevas cosas como la nueva moneda o el bitcoin o las impresoras 3D que ya imprimen material genético o imprimen metales o los nanorobots que ya son aparatitos que se van a insertar en la piel dentro del cuerpo humano para atacar directamente células cancerosas lo que les decía ahorita el internet en las cosas va a ser muy posible que en el futuro veamos muchos chips pero ya no de silicio sino chips de carbón cada vez eso va a ser más frecuente va a ser más barato el trabajo con el carbón y eso nos va a acercar pues a la posibilidad de que si se logra tener la interactividad con el carbón como se tiene con el silicio que son de la misma familia química entonces ahí va a ser toda una revolución de nuevo o entrar a los nuevos programas que van a ser más abarcativos en este caso el bluetooth o todo lo que viene revolucionado con el uso de hidrofeno entonces nos va a traer nuevas tecnologías pero cada vez hay cosas que sorprenden por ejemplo el inodoro inteligente pues sería cuestión de revisarlo por ejemplo es algo que tiene que ver como lo utilizan los cubanos inodoros que automáticamente usan el agua pero ahora de manera inteligente o la robotina que te va a ayudar a diferentes actividades de la de la casa a la limpieza o los nanolef que vienen siendo paredes con armadas con diferentes leds que te permiten ir cambiando el color de la pared entonces ya no vas a estar pintando sino simplemente que ya no te gustó el rojo pues lo pones en azul lo pones en amarillo entonces tú vas a poder tener paredes de diferentes colores o cómo organizar en tu casa sabiendo qué tienes y qué es lo que te falta sobre todo en los refrigeradores o cómo flotar en el baño este nuevos los nuevos aparatos que están surgiendo ahora para que te des baños este y que estés flotando en el agua caliente como formas de 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 tener mejores masajes o satisfacciones o las famosas televisores 3D que es todo un sueño poder tener en tres dimensiones las cosas que ves las diferentes guías que hay tanto del universo como los viajeros en los supermercados ya no ya no vas a necesitar ir al supermercado de tu casa con una aplicación todos los están y de ahí puedes ir escogiendo y te lo van a traer a tu casa o las diferentes guías sobre la tierra o guías de compras o guías en los idiomas ya este vas a traer el traductor a la mano y entonces no vas a necesitar el servicio de un traductor simplemente este vas a oprimir una tecla y lo vas a tener los nuevos coches cada vez este más adecuados al uso de los chips integrados con tabletas o los nuevos aviones carro avión que ya desde el 2000 están este en el mercado pero por un problema espacial de que el chofer no es un piloto y entonces para estar en el espacio requiere ciertas horas de vuelo ahí es un problema de otro tipo pero el el aparato ya está ¿no? los drones que cada día los vamos a ver este con mayor frecuencia en en las ciudades o en los espacios donde andemos fuera en los diferentes ámbitos de la vida pues los los anteojos inteligentes o escáneres que vas a llegar con el doctor y te van a rápidamente hacer el electrocefragograma o este los equipajes autónomos que te van a andar siguiendo como perritos o cirugías al detalle el doctor te puede estar haciendo la cirugía viendo desde lejos el cuerpo o la moda como ahora ya hay programas en que tú llegas y no te vas a probar el vestido simplemente te paras frente a un software y te puedes ir cambiando los diferentes trapas que hay y entonces ya cuando aceptes una es cuando vas a pedir que te la puedan traer ciudades sensibles que que van a estar controlados el tráfico o el flujo de mercancías la banca con todas las nuevas disposiciones que hay los servicios de salud la ciberseguridad la educación la política el derecho impresoras de metal etcétera o sea tenemos realmente un universo muy amplio muy grande de diferentes tecnologías entonces no sé que tanto me quede de tiempo ustedes me dicen cuando cuando ya si podemos ir cerrando muy bien este les puedo seguir compartiendo muchísimos productos que hay que realmente nos dejan boquiabiertos de todo de todo lo que lo que viene el internet inalámbrico que ya pues prácticamente lo estamos viviendo de de cómo puedes poner a funcionar este un karaoke desde lejos o sea ya no necesitas la conexión o los tv móviles que también eso va a ser otra otra cosa interesante que puedas traer la televisión para todos lados sin necesidad de conectarla etcétera los diferentes escáneres pero esto lleva un riesgo no desde la esclavitud conocida como como tal en la antigüedad donde las cadenas te ataban pues ahora eres un esclavo moderno a los medios audiovisuales o al internet o a la computadora donde la persona ha perdido perspectiva no de decir es bueno sí pero hasta dónde realmente esto me libera es decir me apoya sirve para aprender o hasta dónde me esclaviza como está en la fotografía del lado derecho donde aparentemente el hombre le dicta la máquina y termina siendo al revés la máquina le viene dictando al hombre cárgame consígueme wifi lee el nuevo email que te acaba de llegar responde esta llamada actualízame etcétera cuántas actividades es que ahora tienes que invertir tiempo y eso es parte de lo que tendremos que revisar si realmente este es valioso y el comportamiento de las personas hoy este lamentamos ver que hay reuniones familiares o hay reuniones de comida o las reuniones en todos lados todo mundo vive su vida de manera personalizada entretenido con el el iphone y perdiendo toda la perspectiva de la oportunidad que se tiene convivir con los demás obviamente la tecnología pues nos va a traer cosas interesantes como a lo mejor podemos habitar en otros planetas o poder cultivar nuestras verduras o frutas de manera controlada como se hace con la hidroponía o tener las famosas casas inteligentes o ya poder platicar con cualquier persona en el mundo porque ya se tienen las traducciones inmediatas nada más es cuestión de mover una tecla cada vez el mundo de los experimentos con neuronas y chip va a ser muy adelantado se habla de que ahorita pues se ha avanzado un poco de cómo almacenar la información dentro de las neuronas pero que los estudios dicen que dentro de poco aparecerán los famosos biochips es el sueño de muchos investigadores que piensan en los cyborgs y cómo el hombre va a transitar hacia nuevos mundos a través de eso otros tantos hablan de que bueno habrá medicamentos que servirán para para atacar directamente las enfermedades en el punto exacto donde este ocurra ya se habla de las computadoras que con procededores que funcionan con fotones es decir a través del almacenaje a través de electricidad o en electrones y eso va a revolucionar todo el campo porque entonces la información que se puede grabar va a ser enorme pues también esos sueños están trabajando ahorita y cada día vamos a tener la presencia de más robots en la casa haciendo diferentes actividades y bueno por otro lado las escuelas cada día estarán estaremos en competencia con las MOOCs o sea las plataformas donde va a haber cursos gratis en línea lo que vas a estar pagando nada más es el digamos el tiempo de conexión y el certificado que te van a estar entregando entonces también por aquí viene otro otro giro total a la educación sobre todo la educación superior y bueno pues prácticamente eso es lo que les quería compartir el día de hoy bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por la presentación propongo dejar las preguntas para el final para no demorarnos con el inicio entonces de la última charla no hay ningún problema bueno muchísimas gracias entonces si deja de compartir así nos comparte Marcelo Antonelli nos va a hablar sobre investigar y enseñar en la posmodernidad ¿qué tal Marcelo? ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo les va? una pregunta ante todo Virginia ¿tengo los 40 minutos o a las 18 hay que cerrar? no está bien yo creo que si nos extendemos un poco más no pasa nada bien no también por el colega que quizás quiera intercambiar o responder preguntas que haya bueno estamos viendo todos la pantalla de todos modos o no anterior o soy yo solo yo sigo viendo lo de Isaías si por favor déjame ver dejar de compartir bueno de todos modos yo por ahora al menos no voy a compartir pantalla simplemente voy a conversar un rato con ustedes mi nombre es Marcelo Antonelli soy profesor y doctor en filosofía enseño de manera regular en el departamento de humanidades y artes de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Argentina hace ya una década menciono esto no solo para presentarme brevemente como solicitaba Virginia antes sino porque la ponencia de hoy resulta de algunas reflexiones que han surgido durante el dictado de un seminario en torno a los debates sobre la modernidad y la posmodernidad y advierto que en lo fundamental tengo más preguntas que respuestas y que voy a simplificar algunas ideas de los autores a los que me voy a referir pero de todos modos mi afán no es exegético sino que más bien quiero retomar algunas perspectivas para plantear inquietudes que me acompañan en mi práctica docente y que juzgo importantes reitero que me desempeño en el campo de la filosofía de modo que mi enfoque va a ser más bien conceptual y especulativo que empírico aun cuando sin haberlo acordado antemano creo que varios de los elementos que podrían sostener lo que voy a decir fueron presentados por mis colegas previamente el núcleo del problema que planteo que quiero plantear concierne el carácter emancipatorio de la educación en nuestra actualidad es decir me pregunto qué sentido tiene en caso de que tenga alguno hablar de emancipación ya sea del individuo o de un colectivo en las instituciones educativas en las que nos desarrollamos en esta época la cuestión me parece crucial por el lazo intrínseco que se planteó entre la modernidad y la emancipación humana lazo que parece haber ingresado en una crisis terminal en nuestra condición postmoderna y para que se entiendan las razones de mi pregunta voy a presentar brevemente el marco teórico en el cual me sitúo ustedes sabrán que el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces por la convicción de los libres pensadores de la época de poder finalizar con las tinieblas del oscurantismo y alumbrar al género humano con la luz del pensamiento racional existía una confianza en que con las luces de la razón se podría combatir la superstición y transformar el orden establecido civilizando a la humanidad según una expresión de Voltaire simplificando las cosas el principal objetivo de la ilustración radicaba en la libertad del hombre o mejor en su múltiple liberación en primer lugar de la naturaleza para volver realidad el famoso precepto programático de Descartes a saber hacer al hombre dueño y poseedor de la naturaleza en segundo lugar liberarnos de las tinieblas de la superstición del fanatismo del oscurantismo en tercer lugar de la tiranía ya sea la tiranía de las costumbres de las instituciones arcaicas de los poderes políticos esta actitud ilustrada se apoyaba en la autonomía moral del ser humano que cuestiona toda autoridad externa en la medida en que cercena sus potencialidades ya sea rey divino biblia dogma y otorga a la razón una calidad emancipadora tal vez fue Kant en su célebre contestación a la pregunta que es la ilustración de 1784 quien expresó de manera más nítida este ímpetu epocal mediante su lema sapere aude atrévete a saber o atrévete a pensar este lema nos convoca a ejercitar nuestra propia inteligencia sin seguir necesariamente las pautas determinadas por cualquier otro el hombre debe aprender a emanciparse de toda tutela y alcanzar una madurez intelectual de la cual suele rehuir por comodidad o por cobardía la ilustración para Kant consiste en abandonar una minoría de edad de la cual somos responsables nosotros mismos porque no se debe a una falta de entendimiento sino de resolución y de valor pensar por uno mismo que no equivale a ser erudito es lo que mejor define la ilustración para Kant al menos quien consideraba de todos modos que su época era de ilustración no ilustrada de todos modos esta aspiración se halla igualmente en otros autores y corrientes de los siglos 18 y 19 que argumentan en favor de la idea de emancipación de distintos modos de acuerdo con las filosofías de la historia o los grandes relatos según los cuales ordenan los acontecimientos recién me referí al relato iluminista que quiere emanciparnos de la ignorancia y de la servidumbre mediante el conocimiento mediante la razón la libertad pero también encontramos este ímpetu emancipatorio en el relato marxista que nos quiere emancipar de la explotación y de la alienación mediante la socialización del trabajo y también el relato capitalista de la emancipación de la pobreza gracias al desarrollo tecno industrial estos metarrelatos según los términos de Jean-François Lyotard tienen aspectos heterogéneos y hasta inconciliables pero coinciden en situar los acontecimientos en el curso de una historia cuyo término ideal es la libertad universal de toda la humanidad no son mitos en el sentido de fábulas porque aunque comparten con ellos la finalidad de legitimar las instituciones las prácticas las maneras de pensar no buscan esa legitimidad en un acto originario fundador sino en un futuro que se ha de producir es decir en una idea a realizar que posee un valor legitimante porque es universal y como tal orienta las realidades humanas esto es las instituciones son consideradas legítimas en la medida en que contribuyen a la emancipación de lo humano el texto de Lyotard al cual me referí es la condición postmoderna del año 1979 casi 200 años después del Lecant lapso en el cual sucedieron una buena cantidad de cosas entre otras dos guerras mundiales la bomba atómica etcétera la hipótesis de Lyotard es que el proyecto moderno de realización de esta universalidad no ha sido abandonado ni olvidado sino más bien destruido o liquidado porque lo que él encuentra en el siglo XX es una proliferación de signos que indican un movimiento contrario al emancipatorio en el marco de una cierta pesadumbre del espíritu de nuestra época por ejemplo sostiene aunque simule realizar el proyecto moderno la victoria de la tecnociencia capitalista constituye más bien un indicio de su destrucción porque la dominación por parte del sujeto sobre los objetos gracias a la tecnociencia contemporánea no viene necesariamente al menos acompañada de una mayor libertad como tampoco trae aparejada más educación o riqueza mejor distribuida solo viene acompañada de una mayor seguridad respecto de los hechos y reconoce el éxito como criterio de juicio pero el problema del éxito es que no se puede decir que sea bueno justo o verdadero en sí mismo recordemos que la modernidad nos enseñó a desear la extensión de las libertades políticas de las ciencias de las artes porque este progreso habría de emancipar a la humanidad del despotismo de la ignorancia de la barbarie de la miseria produciría seres humanos felices y gracias a la escuela generaría ciudadanos ilustrados dueños de su propio destino el problema es que actualmente el progreso se encarna bajo el nombre de desarrollo que no cumple ese proyecto de realización de la humanidad de la universalización y de la emancipación sino que más bien acelera la deslegitimación de dicho proyecto el neoanalfabetismo el empobrecimiento de los pueblos del sur y del tercer mundo el desempleo el despotismo de la opinión y de los prejuicios que a menudo son amplificados por las redes por los medios de comunicación la ley de que es bueno lo que es eficiente todo eso no es consecuencia de la falta de desarrollo al contrario pero es dudoso que pueda llamarse el progreso es decir los signos del ideal emancipatorio se han vuelto confusos la escuela parece que antes que ciudadano forma profesionales y además la humanidad parece dividida en dos partes una que se enfrenta al desafío de la complejidad y la otra a la de su propia supervivencia y esto no es menor al contrario es un aspecto crucial de lo que al menos Lyotard encuentra como el fracaso del proyecto moderno en la medida en que este valía en principio para toda la humanidad desde ya que la decadencia de estos grandes relatos emancipatorios no impide que existan millares de historias que continúan tramando el tejido de nuestra vida cotidiana pero la hipótesis es bien conocida tal vez ha caído en desuso ella misma o ha dejado de ser laída desde hace un tiempo en todo caso los relatos modernos han caído en descrédito sufren una generalizada incredulidad la idea de una ciudadanía mundial o una humanidad transparente parecería estar en declive lo que prima más bien es la legitimación mediante la eficacia la optimización de las actuaciones del sistema pero el criterio de operatividad es tecnológico por lo cual no permite juzgar ni lo verdadero ni lo justo es decir en estos múltiples heterogéneos juegos de lenguaje propios de la posmodernidad el problema crucial es la legitimación del saber y del lazo histórico y del lazo social porque desde un punto de vista histórico observamos que desde fines de los años 50 el saber cambia su estatuto al tiempo que las sociedades ingresan en la edad postindustrial y la cultura en la edad postmoderna las transformaciones tecnológicas afectan fuertemente la naturaleza del saber que debe poder traducirse en cantidades de información para pasar por los nuevos canales y convertirse en operativo la hegemonía de la informática impone prescripciones acerca de qué museos pueden ser aceptados como de saber es claro que la informatización de la sociedad transforma los efectos de saber sobre los poderes públicos y las instituciones civiles puntualmente quiero reparar en que el fenómeno tal vez más profundo tiene que ver con la mercantilización del conocimiento que implica una ruptura respecto al modelo de la bildung esto es de la formación porque la idea de que la adquisición del saber es indisociable de la formación del espíritu tiende a desaparecer en provecho de una exteriorización del saber respecto de aquel que sabe es decir tiende a propagarse la forma del valor de los productores y consumidores de mercancías el saber es producido para ser vendido deja de ser su propio fin pierde su valor de uso en una palabra se ha vuelto la principal fuerza de producción el envite más importante en la competencia mundial por el poder así como los estados naciones luchaban antiguamente para dominar territorios materias primas y mano de obra barata hoy día pelean para dominar informaciones a la vez que su privilegio en la producción y difusión de conocimientos es diputado por poderosas multinacionales entonces creo que el diagnóstico consiste en pocas palabras en que asistimos a una deslegitimación del saber porque los grandes relatos han perdido su credibilidad en parte debido al auge de las técnicas y las tecnologías luego de la segunda guerra mundial también debido al redespliegue del capitalismo liberal que revaloriza el disfrute individual de bienes y de servicios y sobre todo también al nihilismo inherente a los grandes datos entonces con relación retomando el título de mi comunicación con relación a la investigación y a la enseñanza me gustaría recuperar algunas perspectivas de Lyotard acerca de cómo se han transformado cómo están transformándose en nuestra época postmoderna bueno con relación a la investigación Lyotard repara en dos grandes modificaciones que son el enriquecimiento de las argumentaciones esto es la idea de una única razón se desplaza a una pluralidad de sistemas formales y axiomáticos y en segundo lugar lo que él llama la complicación de la administración de las pruebas esto es la idea es que los aparatos para optimizar las actuaciones con vistas a administrar una prueba exigen un suplemento de gasto como no hay prueba ni verificación denunciados por lo tanto no hay verdad sin dinero los juegos del lenguaje científico se convierten en juegos ricos donde el más rico tiene más oportunidades de tener razón conformándose así una ecuación entre riqueza eficiencia y verdad no hay técnica sin riqueza tampoco riqueza sin técnica un dispositivo técnico exige una inversión pero como éste optimiza la actuación a la que se aplica puede optimizar también la plusvalía de este modo lo que ocurre es que la ciencia se convierte en una fuerza de producción es decir en un momento de circulación del capital el deseo de enriquecimiento es más poderoso que el de saber e impone a las técnicas el imperativo de mejora de las actuaciones y de realización de productos el capitalismo contemporáneo soluciona entre comillas el problema del crédito de la investigación financiando departamentos de investigación de las empresas donde los imperativos de performatividad y de recomercialización orientan estudios hacia las aplicaciones y también lo hace indirectamente creando fundaciones de investigación como consecuencia de ello las normas de organización del trabajo de las empresas se trasladan a laboratorios esto es las jerarquías la formación de equipos la estimulación de rendimientos individuales la elaboración de programas vendibles la búsqueda de clientes la administración de la prueba pasa entonces al dominio de la performatividad esto es de la mejor relación input-output el estado abandona el relato de legitimación idealista o humanista para justificar su objetivo que no es otro que el poder esto es no se compran científicos técnicos y aparatos para saber la verdad dice leotard literalmente sino para incrementar el poder el problema es que el poder no es un discurso capaz de proveer una legitimación porque la fuerza es diferente al derecho y a la sabiduría hay una inconmensurabilidad entre los juegos del lenguaje denotativo esto es el que involucra lo verdadero y lo falso el prescriptivo que involucra lo justo y lo injusto y el técnico aquel que comprende lo eficiente y lo ineficiente y de este último deriva la fuerza es decir la performatividad aumenta la capacidad de administrar la prueba y tener razón de modo que el criterio técnico termine influyendo sobre el criterio de verdad y reformula la relación justicia performatividad un orden cualquiera tiene más chances de ser considerado justo cuanto más performativo sea a esto se lo llama legitimidad de hecho o por el poder y se termina legitimando la ciencia el derecho por medio de su eficiencia como consecuencia también los sectores de investigación que no pueden defender su contribución a optimizar las actuaciones del sistema son abandonadas por los créditos y destinados a la decrepitud el criterio de performatividad es invocado explícitamente por los administradores para negarse a habilitar centros de investigación respecto de la enseñanza bueno en la posmodernidad la enseñanza superior tiende a volverse un subsistema del sistema social y se aplica el mismo criterio de performatividad se espera su contribución óptima para la mejor performatividad del sistema así como la satisfacción de una demanda de expertos en sectores de punta la transmisión de saberes no está destinada a una élite capaz de guiar a la nación en su emancipación sino que proporciona los jugadores de los puestos pragmáticos que las instituciones necesitan esto es en una palabra los fines de la enseñanza superior se vuelven funcionales la vieja universidad que respondía al modelo del humanismo emancipacionista es hoy poco performativa se trata de un nuevo papel de la universidad en el marco de la mejora de las cuestiones del sistema a saber proveer el reciclaje o la educación permanente el saber es transmitido a la carta para mejorar las competencias aún así suceden conflictos entre el funcionamiento eficiente y la experimentación desórdenes aspectos poco operacionales de las instituciones educativas como un movimiento general el principio de performatividad conduce a subordinar las instituciones de enseñanza superiores a los poderes el saber ya no tiene su fin en sí mismo como realización de una idea emancipatoria de los hombres por lo cual su transmisión escapa a la responsabilidad exclusiva de los ilustrados y aún de los estudiantes quizás incluso la didáctica sea confiada a máquinas relacionadas con las memorias clásicas así como a bancos de datos de terminales inteligentes puestos a disposición de los estudiantes la pregunta entonces actualmente ya no es ¿es eso verdad? sino ¿para qué sirve? ¿en el contexto de la mercantilización del conocimiento se puede vender? ¿y en el contexto de argumentación del poder ¿es eso eficaz? sin embargo esto no anuncia el fin del saber la enciclopedia hoy día son los bancos de datos que exceden la capacidad de cada utilizador y constituyen algo así como la nueva naturaleza del hombre postmoderno la relación con el saber ya no es la realización de la vida del espíritu o la emancipación de la humanidad sino la de los usuarios de unos útiles conceptuales y materiales complejos beneficiarios de esas actuaciones en lo que considera el rol docente la deslegitimación y el dominio de la performatividad son quizás el toque de agonía de la era del profesor que no es más competente que las redes de memoria para transmitir el saber establecido ni tampoco que los equipos interdisciplinarios para imaginar nuevas jugadas o nuevos juegos desde ya sería un error asignar un valor meramente negativo a la condición postmoderna saber postmoderno es instrumento de los poderes pero también nos vuelve más sensibles a las diferencias capaces de soportar lo inconmensurable no se trata de abrevar en un pesimismo la nostalgia del relato perdido ha desaparecido para la mayor parte de la gente pero de eso no se sigue que estén entregados a la barbarie el saber científico postmoderno a juicio de Leotard se interesa por los indecidibles los límites de precisión del control las paradojas teoriza su propia evolución como discontinua catastrófica no rectificable paradójica cambia el sentido mismo de lo que entendemos por saber se produce lo desconocido y se legitima mediante el modelo de la diferencia entendida como paralogía esto es como un método o un proceso de razonamiento que entra en contradicción con las reglas establecidas y que no se confunde con la innovación que es controlada o utilizada por el sistema para mejorar su eficiencia entonces se trata en alguna medida de el reconocimiento de la heterogeneidad de los juegos del lenguaje de entender que la finalidad del diálogo no es el consenso sino la paralogía que la informatización de las sociedades puede ser un instrumento soñado del control extendido hasta el saber regido por la performatividad pero también puede servir a grupos de discusión dando informaciones acerca de cómo decidir con conocimiento de causa para lo cual el público debe acceder libremente de memoria y a bancos de datos se trata de apuntar entonces a una política que respete el deseo de justicia y también de lo desconocido concluyo entonces con algunas de las preguntas que decía al principio que me hago en este marco conceptual que restituí que reseñé muy muy rápidamente que sobrevole digamos mejor ¿tiene vigencia el lema kantiano de la ilustración? atrévete a pensar por ti mismo y en caso afirmativo cómo vincularlo con la realidad actual de la educación así comprendida ¿cómo afecta a la educación la mercantilización del conocimiento en nuestra época posmoderna? ¿de qué manera se ve modificado el rol del docente a la luz de las transformaciones técnicas tecnológicas en la producción y circulación del saber? ¿es posible recrear o reformular el carácter emancipatorio de la educación en esta situación? en caso afirmativo de qué modo con qué estrategias bueno gracias por la atención dejo aquí y en todo caso después contesto algunas preguntas que vayan surgiendo bueno muchas gracias muy interesante la charla vos mencionaste que hacías un seminario te quería consultar si podés mencionar a otros autores que enfoquen en estas perspectivas para dejarnos pensando aún más bien gracias Virginia por la pregunta sí otro de los autores que trabajo en el seminario en el marco del debate de si entre modernidad y posmodernidad es Enrique Dussel un filósofo argentino radicado en México hace muchos años ya hace muchas décadas que aborda el problema desde una mirada diferente igualmente interesante y muy provocativa a mi juicio en unas conferencias muy famosas que dictó en Frankfurt en el año 1992 que llevan por título 1492 el encubrimiento del otro hacia el origen del mito de la modernidad Dussel sostiene que la modernidad tiene un concepto emancipador racional pero al mismo tiempo desarrolla un mito irracional de justificación de la violencia que es necesario negar y superar es decir Dussel intenta recuperar un núcleo emancipador de la modernidad sin la carga crítica de la modernidad que a su juicio se encuentra en los postmodernos como Lyotard a quien me refería antes pero no solo en él también podríamos mencionar a Bátimo y a otros autores de esa línea ¿verdad? Es decir Dussel intenta superar lo que él llama el mito irracional de la modernidad en pos de una transmodernidad como proyecto futuro porque rápidamente a su juicio la modernidad se originó en las ciudades europeas libres medievales que eran centros de enorme creatividad pero a su juicio lo fundamental es que la modernidad nació cuando Europa pudo confrontarse con el otro y controlarlo vencerlo violentarlo esto es cuando pudo definirse como un ego descubridor conquistador colonizador de la alteridad ese otro que venimos a ser nosotros ¿verdad? América ese otro no fue descubierto como otro dice sino que fue encubierto como lo mismo que Europa ya era desde siempre de manera que 1492 fue el momento del nacimiento de la modernidad como concepto el momento concreto del origen de un mito de violencia sacrificial muy particular y al mismo tiempo un proceso de encubrimiento de lo no europeo Europa se constituyó como centro del mundo y América Latina redescubre también su lugar en la historia de la modernidad porque fuimos la primera periferia de la Europa moderna sufrimos globalmente desde nuestro origen un proceso constitutivo de modernización aunque no se usara esa palabra que después se aplicará a África y Asia y que constituyó el proceso de conformación de la subjetividad moderna el mito que Düssel busca desenmascarar es básicamente el eurocentrismo y concomitantemente la falacia desarrollista saber la posición por la que se piensa que el desarrollo que siguió Europa debe ser seguido unilinealmente por toda otra cultura su apuesta consiste en desarrollar una filosofía del diálogo como parte de una filosofía de la liberación que involucra al oprimido al incomunicado al otro sobre las condiciones de posibilidad histórica de una comunicación intercultural su punto de partida es la alteridad desde la figura del compelido o del excluido por lo menos de la cultura dominada y explotada y de hecho lo interesante también es que Düssel comenta el pasaje de Kant al que yo restituí antes el famoso principio de que es la ilustración y le hace esta pregunta ciertamente provocativa Kant dice Düssel hoy debemos hacerle a Kant esta pregunta un africano en África o como esclavo en Estados Unidos en el siglo XVIII un indígena en México o un mestizo latinoamericano posteriormente deben ser considerados en ese estado de culpable inmadurez fin de la cita recuerden que el estado de culpable de inmadurez es el de la minoría de edad de la cual estado del cual la ilustración nos quiere sacar entonces bueno creo que esta perspectiva así como otros autores y otras corrientes nos sitúan nos permiten abordar este campo de problemas y de debates desde otro ángulo con otros elementos a mi juicio interesantes buenísimo gracias Marcelo yo tengo una pregunta y después tengo una pregunta para Isaías también que además están relacionadas sin nadie más del público que quiere preguntarle algo Marcelo si no intervengan digo en esto de la caracterización de nuestra época en términos de postmodernidad ¿qué impacto puede haber tenido la pandemia de COVID-19 digamos en esa caracterización? bien te agradezco Maxi la pregunta es interesante eso también porque otro de los autores que trabajo en el seminario que necesitan ser convocados para pensar me parece estos problemas son Foucault y Deleuze y hay quienes están pensando que la pandemia de COVID-19 y las cuarentenas que hubo o que hay todavía hoy día han acelerado un proceso de desplazamiento de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control para quienes no estén en tema Deleuze escribió o publicó mejor en el año 1990 un texto breve muy muy leído que lleva por título Postdata sobre las sociedades de control que reformula la hipótesis Foucaultiana sobre las sociedades disciplinarias lo que constata Deleuze allí es el fenómeno de la digitalización como rasgo característico de las sociedades de control comparte con Liotard el diagnóstico acerca de que las instituciones educativas han pasado a ofrecer una suerte de formación continua o permanente propias de una sociedad en la cual nunca parece terminarse con nada su descripción es que en nuestras sociedades asistimos a una crisis general de los medios de encierro no solo de la escuela sino también de la fábrica de la prisión de los hospitales esas instituciones características de la modernidad y de la sociedad disciplinaria porque lo que está aconteciendo es más bien la instalación de un nuevo régimen de poder que él denomina control que se contrapone con el anterior porque ya no se caracteriza por organizar grandes espacios de encierro sino que funciona en base a una comunicación instantánea al control continuo en espacios abiertos en lugar de encerrar al individuo se lo sigue a cada instante esto tiene que ver también con otra línea que podríamos recuperar y que Foucault trabaja especialmente en Nacimiento de la Biopolítica donde lee al ordo liberalismo y al neoliberalismo en términos de la generalización de una sociedad de empresa y Deleuze recupera también esta perspectiva porque entiende que hoy día estas formas de control continuo y de acción de formación permanente de la escuela el correspondiente abandono de toda investigación en el centro en el seno de la universidad tienden a introducir la empresa en todos los niveles de la escolaridad y a constituir por supuesto una subjetividad concebida como empresario de sí mismo bien dejo acá podría ampliar pero quiero pasarle la palabra a los colegas bueno muchas gracias Marcelo digo ya me quedé pensando en esto de la emancipación y lo relaciono con la exposición de Isaías y estuviste presentando las nuevas tecnologías como impactan digamos y surge la pregunta nos permiten liberarnos Isaías o por el contrario nos esclavizan las TIC estás silenciado ¿no? al final hacía una exposición al respecto ¿no? sin entrar mucho en el debate filosófico porque pues en el debate filosófico podemos o no llegar a posturas ya sean monistas dualistas polaristas o desde la univocidad hasta la equivocidad sin encontrar lo que cana en el momento buscaba la parte intermedia la historia de la humanidad nos dice bien claro que como tal la emancipación de la humanidad es una utopía para mí y lo aclaro para mí ¿por qué razón? porque si analizamos las primeras culturas ya sea la de Mesopotamia la de Egipto la de China la del Valle del Hindú los griegos o los romanos siempre estuvo presente la manifestación del poder y el poder por tener el control del otro el poder a través de la fuerza y entonces ahí hay una lucha constante entre el poder militar el poder económico el poder político y a veces los que quisiéramos tener el poder intelectual quisiéramos soñar en eso de tener una emancipación pero el tránsito del paradigma de la fe a la razón y de la razón a los valores es que en este último tránsito del paradigma de los valores no nos hemos puesto de acuerdo cuáles son los valores este esenciales o fundamentales porque depende de la generación es el tipo de valor al cual le vamos a estar apostando y entonces estamos inmersos en una digamos así como cuando ocurre un diluvio y que hay más bien aquí un huracán y que hay demasiada demasiada turbulencia en las aguas exactamente está sucediendo lo mismo en la sociedad actual hay demasiada turbulencia como para poder buscar un orden impera más el desorden impera no una una sola visión impera una multiplicidad de visiones que hacen más difícil la labor en la escuela porque entonces todo el mundo cree tener la verdad cuando la verdad tiene muchos vestidos y no se puede en verdad establecer una verdad como se decía verdad absoluta podemos hablar de muchas verdades relativas y podemos hablar de muchas corrientes filosóficas desde el empirismo hasta el racionalismo materialismo el nihilismo el escepticismo y todos los dieciochoismos son más que hay por ahí pero en realidad sería un sueño llegar a la emancipación de la humanidad yo lo veo muy lejano porque mientras existan intereses que están detrás de los poderes y que quieren tener el control de los recursos difícilmente podemos nosotros como educadores decir que podemos trabajar en el conocer en el saber y en el pensar que son las tres líneas en que pudiéramos llevar a los salones más bien vamos a procurar en la medida de lo posible cuidar por mantener cuál es nuestra postura de desde las escuelas las posturas actuales porque si revisamos la universidad de Bolonia y luego la universidad de Oxford y luego la universidad de París que fueron las primeras tres universidades realmente no hay una claridad desde ahí de que pudiéramos decir en el origen de las universidades está el origen de cómo son los estudios o no porque la universidad de Bolonia pues era era una disputa desde el punto de vista jurídico de las leyes canónicas contra la ley la universidad de Oxford nace a raíz de una disputa de que los alumnos fueron expulsados los alumnos de Inglaterra fueron expulsados porque no se adecuaban a los reglamentos de Bolonia y fundan la universidad de Oxford que ya tiene un carácter más empirista más científico y la universidad de París andaba en otros rumbos entonces las primeras tres universidades tampoco marcan una línea que pudiéramos decir que son la base en la que pudiéramos usar luego si nos vamos a las distintas revoluciones pues realmente son revoluciones de pensamiento de posturas y podemos hablar de los distintos personajes que intervinieron en las revoluciones científicas como para ir analizando y decir bueno ok en ese paradigma del tránsito de la fe a la razón y de la razón a los valores en qué posición estamos para poder pensar en que pudiéramos en un momento determinado tener esa postura de decir si nos podemos emancipar yo creo que no más bien la tendencia es a tener más el control de la sociedad y no tanto el control del espacio físico es el control de la mente de las personas por eso yo considero que si no tenemos la visión de decir la tecnología nos debe liberar pero para eso el profesor debe estar liberado y sin embargo tú ves los profesores en las escuelas la mayor parte está metido con su celular ya está controlado difícilmente podemos decir que se puede llegar a emancipar si el que va a promover la emancipación es el profesor y si el profesor está controlado que puedes esperar de los demás el resto de la sociedad es más fácil de controlar no sé es una postura así muy particular muy personal de lo que pienso con respecto a la tecnología y a todo el mundo del conocimiento y los saberes en su contexto bueno justo vi a alguien que levantó la mano no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta se quieren desmutear y consultar buenas tardes mi nombre es Gabriel y bueno soy alumno del profe Maxi en una licenciatura y justamente con lo último que venía diciendo el profesor más o menos por ahí va orientada a mi pregunta ¿cómo cree usted desde su experiencia que nosotros como docentes podemos lograr un equilibrio con nuestros alumnos en cuanto a las tecnologías para que no no se nos vaya de las manos por ahí hoy en su presentación estaba viendo muchas herramientas que solemos utilizar o sea de a poquito vamos utilizando yo por ejemplo este acá en Argentina vivo en una provincia donde nos falta mucho todavía en cuanto a herramientas tecnológicas o sea de a poquito vamos utilizando algunas pero digamos que muy básicas y en mi caso particular por ahí me sucede que cuando este quiero utilizar algo nuevo no sé cómo cómo implementarlo en el aula por eso le pregunto desde su experiencia cómo cree usted que podremos que podríamos lograr un equilibrio para para que no se nos vaya de las manos se nos vaya de las manos la clase si bien Gabriel este es muy difícil establecer una respuesta a tu pregunta porque hay muchas variables inmersas entonces digamos si yo te dijera ahorita estas metodologías te pueden servir y estas herramientas tecnológicas te pueden servir pero al año ya no te van a servir porque el marketing justamente tiende a eso a que no no seamos personas que tengamos constancia en lo que estamos haciendo sino entre más problemáticas te generen por ese lado te van a tener más controlado porque tú vas a estar con la mente dispersa diciendo ¿qué hago? yo creo que parte de lo que tenemos que hacer los profesores es las famosas tertulias que dicen los españoles que no es más que el reunirte con los de tu comunidad ver cuáles son los valores necesarios convencer padres de familia directivos de trabajar en esa línea de requerimientos de la comunidad sin salirse mucho del espacio global porque luego ocurre que si trabajamos en una línea si luego te sales de ese espacio ya te perdiste porque donde vas las cosas cambian por otro lado es muy difícil en estos momentos establecer criterios únicos que puedan funcionar yo creo que cada quien en su trinchera va a tener que encontrar las medidas pertinentes y propias que le sirvan para salir adelante con las problemáticas y necesidades que está enfrentando porque a nivel global no podemos establecer lineamientos generales válidos podemos establecer hipótesis de que pudieran ocurrir ciertas cosas si hacemos esto y puede ocurrir esto desde mi punto de vista este decía vamos en una en un en agua muy turbulentas que difícilmente podemos mantener un barco a flote no son momentos en los cuales en las condiciones nos permitan tener este lineamientos únicos podemos tener lineamientos divergentes todos enfocados tal vez a un a un principio general es mantener la raza humana la raza humana la estamos perdiendo desde el enfoque de los valores pero pero si revisas tú en la historia los valores desde los griegos ya se decía que los jóvenes tenían valores muy diferentes a los adultos hay un texto por ahí que lo lees y parece que que lo estás leyendo de este momento y hace dos mil años escribió entonces ¿cuáles son los valores claves ahorita en el en el pasado hablamos de la templanza por ejemplo que era un valor y se ajustaba al valor al valor del rey al valor del sacerdote al valor del caballero y al valor de de religioso eran cuatro valores cuatro virtudes que luego se hablaron por ahí de que mucho mucho tiempo que eran las virtudes que deberíamos estar fomentando la valentía la este la templanza etcétera ¿no? pero ¿cuáles son los valores que que privan en este momento? pues difícilmente te puedo decir cuáles son podemos hablar de un conjunto de valores podemos hablar de la honestidad podemos hablar de la no corrupción podemos hablar de 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 procurar decir la verdad aunque queda muy entre comillas que de qué verdad estamos hablando podemos hablar así pero la verdad es que es muy difícil establecer lineamientos específicos podemos ahondar en la teoría y podemos hablar de muchos personajes que vivieron en X tiempo y que de acuerdo a su tiempo pudieron ser previsores al futuro pero a veces esas ideas que dijeron ya no son tan válidas en este momento tenemos que revisar cuáles son nuestras ideas no las ideas en el primer curso de filosofía que yo tuve el maestro de filosofía me dijo hay mucho mucho texto escrito pero vamos vamos a analizar el texto de la vida nuestra qué estamos haciendo cuál es nuestro texto qué estamos haciendo en con los demás con las demás personas cómo convivimos qué respeto tenemos hacia ellos y entonces me dejó muy marcado ese punto no vamos a analizar el libro de la vida que estamos viviendo esta pregunta que tú me haces va en ese sentido creo cuál es el libro de la vida que debe prevalecer en este momento pues va a ser difícil que desde mi comunidad acá en México te sirva mucho lo que yo te pueda decir podemos dialogar podemos llegar a consenso sí que es una de las primicias de la verdad la verdad por consenso pero no porque yo sea no porque yo tenga la verdad por autoridad no quiero no quiero asumir ese papel o sea la verdad por autoridad para mí son lapsus nada más de validez en cierto momento en cierta temporalidad y después deja de funcionar entran otros a juego otros controles otros poderes y entonces son otros saberes de otros conocer que te van a dar o orientar lo que debes hacer en el momento que vives entonces gracias le contesté Gabriel sí sí gracias más revueltos bien ahí nos dicen en el chat felicitaciones a todos los exponentes que se tienen que retirar alguien más quiere hacer alguna pregunta Marcelo querés comentar algo al respecto de la última pregunta sí no un aporte muy breve no tanto en relación con la última pregunta sino con la reflexión previa del del colegio de Isaías porque digamos quizás lo di a entender mal yo de una manera confusa pero no se trata tanto de hablar de emancipación en un sentido global general sino de pensar emancipaciones puntuales esto es hubo históricamente hablando siempre intentos de emanciparse puntualmente como decía con relación al lema ilustrado de la superstición o de los curantismo también los hubo y los hay quizás hoy en día relatos que buscan emanciparnos de la pobreza o del hambre de la desigualdad material etcétera y en algunos casos creo esas emancipaciones o esas búsquedas han tenido éxito quiero decir a nadie se le ocurriría hoy en día negarse a mirar por medio del telescopio como lo hacían los contemporáneos de Galileo es decir en muchos aspectos digamos hay ciertas emancipaciones puntuales insisto concretas que han tenido lugar en la historia humana esto lo digo para tomar distancia tal vez de la idea de que la emancipación es imposible o no existe porque por otro lado la emancipación en todo caso es una idea y en cuanto tal el valor que tiene es heurístico y el valor que tiene es el de orientar las realidades humanas no se trata de que efectivamente tal vez se alcance o si como decía antes de una manera puntual pero en términos generales me parece además se trata de épocas que en cuanto tales trascienden la voluntad individual hoy en día me parece importante yo al menos como educador lo hago plantearme qué ocurre con los grandes relatos qué ocurre con ese carácter emancipatorio que la ilustración le atribuyó al pensamiento qué pasa con la universalidad qué idea nos está orientando porque quizás lo que ocurra y enlazo aquí también con el desplazamiento que mencionaba antes que señala Foucault y Deleuze quizás cierta emancipación es propia de las sociedades disciplinarias y no así de las sociedades de control donde por otro lado y esta también me parece una distinción importante interesante a mi juicio entre el progreso y el desarrollo sin duda vivimos en una época de desarrollo tecnocientífico eso no cabe ninguna duda pero no implica o no lo hace necesariamente un progreso cultural espiritual diríamos moral del ser humano que era la meta a la cual apuntaba la historia según muchos ilustrados de acuerdo Marcelo podemos debatir en las ideas pero por ejemplo yo te voy a comentar aquí todavía en el hay una televisora que saca una persona que lee el tarot y que lee los signos zodiacales y todo y decimos estamos en un siglo donde todos consideramos que hemos avanzado demasiado todavía está en discusión porque todavía podemos ver que los medios de comunicación fomentan fomentan esas cosas en algún momento allá por el siglo 13 o 14 sacaron de leer el tarot y leer los signos zodiacales y sin embargo yo te resuelvo tus problemas familiares llámame o dime cuál es tu fecha de nacimiento yo te digo qué problema tiene es para darse risa de que en estos tiempos decimos que nos hemos liberado en cuanto a los mitos que se tenían en la época antigua y todavía se fomenta por los medios de comunicación el debatir es muy interesante nos hace como decía el doctor Eduardo de Bono nos hace ponernos los distintos sombreros a veces andamos con el sombrero negro y a veces con el blanco y a veces con el rojo y a veces con el verde y a veces con el amarillo y a veces con el naranja entonces debatir siempre es ponerse en la postura del otro y ver desde qué postura te está diciendo para poder entenderlo y no entrar en conflicto porque el debatir no es entrar en conflicto con la persona sino entrar en conflicto con las ideas las ideas son las que se ponen a debatir y bueno en algún momento algunas ideas fueron valiosísimas pero en otro momento perdieron su valor y ahí está la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica por mucho tiempo la geocéntrica todo el mundo apostaba de acuerdo a la postura religiosa que era la buena hasta que demostraron con argumentos que esa idea pues no no era la correcta y así así sucesivamente podemos hablar de la revolución leiliana o la revolución tarwiniana o de la insteniana o de la neutoniana las distintas revoluciones que marcan diferentes etapas donde las ideas prevalecieron algunas ideas prevalecieron otras se mantienen otras son como ejemplos de puntos de referencia para ver contrastar el pasado con el presente bueno es válido pero me gustó mucho escucharte marcelo si es para mí bueno Habermas es otro de los autores que trabajo en el debate evidentemente bueno él James son otros teóricos importantes que hacen ver distintos aspectos a mí no me termina de convencer su teoría de la acción comunicativa me parece profundamente que intenta recuperar algo profundamente ilustrado ¿verdad? pero que hoy día ya no puede por lo menos formularse en esos términos digo hoy día teniendo en cuenta esta expansión casi universal de la lógica capitalista por ejemplo de la primacía prácticamente del interés y del interés propio o de la búsqueda del interés económico como quizás único valor o como valor preponderante ¿verdad? en todo caso en nuestra sociedad con fenómenos como los que mencionaba antes respecto de la mercantilización del conocimiento etcétera no me parece que sea para mí ¿verdad? una buena utopía en la cual creer ¿sí? por irrealizable y no solo por eso porque en todo caso cualquier utopía sería irrealizable ¿no? sino porque quizás también a veces tiendo a pensar que no es necesario o no no se trata de volver a darnos un horizonte utópico o emancipatorio como el que mencionaba antes que quizás hemos abandonado ¿no? sino que se trata de ver cómo podemos si se puede intervenir en situaciones puntuales en las instituciones en las cuales nos movemos de una manera fundada argumentada etcétera y poner en crisis tal vez algunos de los valores retomo el término que parecen permear nuestra práctica ¿no? pero por otra parte también la postura de Habermas que fue muy crítica respecto de Lyotard y de otros autores no me gusta porque para decirlo según un cierto dicho popular digamos mató al mensajero en lugar de criticar el mensaje ¿no? o sea o pretendió en todo caso que atacándolo a Lyotard por neoconservadores y ese tipo de cosas cosas que en mi juicio tampoco lo era iba a deshacerse del problema digo es un problema a mi juicio este de la pérdida del carácter emancipatorio ¿verdad? que tiene algo de liberador también pero nos deja bastante desorientados es un poco como el deambular en el cual andamos para ponerlo con otra referencia después de la muerte de Dios uno diría ¿no? después del que ya no haya una última instancia o un último fundamento que estructure nuestro mundo en su totalidad y bueno estamos un poco tanteando a ver cómo hacemos eso gracias muchísimas gracias entonces a las tres exposiciones que hicieron y el debate que nos dejaron pensando gracias también a todas las personas que asistieron y que bueno continúan ahí escuchando el debate presente en este congreso entonces damos por cumplida la mesa y les invitamos a continuar escuchando las ponencias el día de mañana entiendo que que continúa el horario del congreso muchas gracias por asistir saludarles saludos muchas gracias 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 gracias